Ayer el presidente López Obrador afirmó que se avanza en la investigación del caso Ayotzinapa. A menos de tres meses de que se cumple el octavo aniversario de la desaparición de los normalistas, recordó que la tragedia es uno de los 100 compromisos de su campaña que le falta por cumplir. Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos mucho avance.